L-U-L-I Luli Pampín Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargaitos de juguetes, cargaitos de juguetes para el niño de Belén Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua mi vida, no pidas agua mi vida, no pidas agua mi bien Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!